Quiero hablarles un poquitico a los que están entrando en este momento y los que hayan entrado por la frontera de manera indocumentado. Mucha gente piensa que las personas que entran por la frontera no se pueden hacer residentes permanentes. Eso es totalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque las personas, precisamente los que están pasando ahora y que los dejen pasar, primero son estos dados, una entrevista que establece lo que se llama el miedo o el temor creíble. Es algo que se base en los argumentos que se presentan para el asilo político. Al pasar para adentro, lo primero que hay que hacer es introducir su asilo político. ¿Por qué? Y no esperar ni un día. Porque al momento que presentan el asilo político, el asilo político es una de las excepciones a lo que se llama acumulación de presencia ilegal. ¿Por qué esto es importante? Porque el que entra por la frontera normalmente tiene que en un futuro, si él o ella se desean hacer residentes permanentes, tienen que salir del país e ir a una embajada americana para recibir el fruto, el producto, la consecuencia de esa petición, sea familiar o petición laboral. ¿Por qué es importante entonces el asilo político y la presentación de ella en los días al llegar acá o por lo menos antes de que uno acumula seis meses de presencia ilegal? Porque el que se deja de estar ilegal seis meses y desde el momento que usted entra de forma indocumentada presentando su temor o miedo creíble, usted, aunque no lo entiende, empieza a acumular esa presencia ilegal. Y cuando llega a tener seis meses de estar ilegal y usted en un futuro sale a buscar la residencia, como yo les expliqué, usted va a enfrentar un castigo de tres años y si se deja de estar ilegal un año o más, el castigo es de diez años. El asilo político es una de las excepciones a que la persona acumula presencia ilegal.